Alias Habla ¿Está bien, no? Entramos Y estamos listos Sí, sí, sí Sí A ver si Omar está por acá Omar Hola Rubén, buenas Omar, estoy solo No, estamos acá Rubén Ahora sí, ahora sí estamos acá Ruviamente calculado Rubén Ya está todo Ya estamos consultando Semana a semana venimos De calto En esta reunión Y es un agrado tener nuevos invitados Y personas que impactan Que tienen muchas relaciones públicas Y que de una u otra manera Aportan a la sociedad, ¿no? Y tenemos una buena invitada En esta noche El misterioso tema Del día de hoy No lo digas Rubén Es el tema de Tabú Tabuenazo Listo Omar Empezamos Ya Rubén Te doy el El honor El honor, por favor De presentar a nuestra invitada En esta noche Yo sé que hoy día No se va a reír fuerte Yo sé que hoy día Viene concentrada Sí, así tiene que reírse Así Yo sé que hoy día Viene en término Profesional Hoy día es magíster Hoy día es doctora Hoy día es obstetra Ah, lindo ¿Cómo estás? Presenta la rubén, por favor Con ustedes Espera, el nombre Ahora después Ahí está la complicada Japush Japush Hay, ahora sí Japush Seguimos Con ustedes Japush En este papel Que lo invitamos Especialmente Que nos pueda ayudar Con este tema Te van a ayudar Rubén No te preocupes Mucho, mucho Por seguro Porque es tabú Porque no se menciona Porque no se toca Porque evitan Porque te preguntan ¿Y tú cómo sabes? Ah, imagínate No, sí, sí Es el tema tabú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Japush China, China Mejor Para hacerles la vida Más fácil Bien Muchas gracias Muy nerviosa Ustedes saben Que yo tenía Un poco de miedo Al venir No por el hecho De estar aquí Porque me gustan Las cámaras Los micros Y todo lo que sea La silla La silla El tecito No, todo ¿Y qué pasó En el otro lado? Amigo No me estás Ay Ay, ay, ay Entonces sí Me gusta todo ese tema Y hablar de mi carrera Sí, ¿no? Me gusta bastante Pero él tenía un poquito Un poquito de miedo No voy a mentir Sí, pero Yo cuando entro al Instagram Está saturado De gente Que quiere conocer Esos temas Me asombró Me supongo Que lo has publicitado Por tu Instagram Lo voy a publicitar El video cuando sale Es que estaba muy ocupado Esta semana Tenía capacitaciones En el colegio de obstetras Estamos perdiendo miles De vidrios Sí, incluso En mi página de Instagram Donde hablo acerca De educación sexual En mis publicaciones Y en mis reels Hablo de educación sexual Y en mis historias Cuento mi vida Como obstetra Porque me siguen Dos tipos de público El público que le interesa Salud sexual Educación sexual Y un público que le interesa Mi vida como obstetra Mi vida personal Raras veces Lo cuento por ahí Mayormente siempre Es mi vida Como obstetra Para inspirar a otros estudiantes De obstetricia O sea, no vamos a ver En el video ¿A qué hora te levantas De la cama? ¿Cómo te haces? No, esta vida de influencer No, todavía no me siento lista Tal vez más adelante Mi casa no está lista Para eso Mi casa Mi techo de ternil Todavía no se presta ¿Cómo encontraste ese nicho Para hablar de Acerca de estos temas Y que Yo no lo digo Yo no lo voy a decir hoy Esos temas ¿Cómo decidiste? Voy a tocar Porque el tema de obstetra Amplía Abarca muchas, muchas cosas ¿Por qué decidiste Irte a ese punto? Bueno En sí Inicié la página Cuando estaba en un declive De mi profesión O sea, yo no quería Dije Siento que obstetricia Está muy difícil Tal vez la voy a dejar Pero algo que me gustaba mucho Era la educación sexual Porque mi mamá A mí jamás Me habló acerca De la menstruación Mamá Tú sabes que Jamás me enseñó Y cuando yo llegué Mi primer día de menstruación Pensaba que me estaba muriendo Es que era la visita De don Andrés No se llama así Sí, yo no estaba preparada Para que Andrés viniera a mi vida Tan pronto Entonces Sí, pero ¿era cristiana O todavía no sabes? No, todavía Ah, ya Y lo digo así No quería contar De cuna como Rubén No, yo no fui cristiana Soy inocente Entonces, yo ahí Entonces, desde ahí Me gustó mucho el hecho De que ¿Por qué los padres No hablan de educación sexual? Sin que mis padres Eran cristianos Tenían mucho miedo En cuanto a eso Entonces, de ahí Me nació el gusto De saber mucho Y me empapaba Porque seguía páginas Que también hablaban De educación sexual Y eso me inspiraba A mí Ya Para no avanzar mucho ¿Qué crees tú Que necesitabas Que te digan tus padres? Porque yo he escuchado Bastante eso, ¿no? No es que los padres No le hablan Que van a hablar los papás Ya, tú ahorita Ya como profesional ¿Qué te hubiera gustado Que tus padres Te informen Acerca de? Claro Primero Acerca de la menstruación Porque me agarró En unos momentos En los que no sabía Y estábamos mudándonos Encima de casa Y me agarró allí En ese tiempo Y pensaba que me iba a morir Y también me hubiera gustado Mucho que hable acerca ¿Fue en tu casa O fue en otro lugar? No, fue en mi casa Pero me estábamos mudándonos De casa A la nueva casa Justa la inaugurada Tú dijiste Mucha fuerza Mucha fuerza La ambulancia La ambulancia Literal Y estaba en mi cuarto Así, todo tapadito Y dice No voy a morir Y no quería decir nada Porque estábamos Todos estaban ocupados Y nadie me daba tiempo Para decir Mamá, estoy sangrando Entonces mi mamá Cuando se enteró En lugar de decirme Me dijiste Esta menstruación Se puso a llorar Y yo entendía ¿Por qué me pones a llorar? Es que ya eres una mujer Sí, literal Y yo ¿Qué onda? Mamá, después llora Me estoy sangrando Por favor En ese mismo momento Tienes que lavarte así Y la serena La serena se coloca De tal manera ¿La serena? Sí Es una marca Es una marca Toalla higiénica Así lo llamábamos Sí, pues la serena Que hasta a mi tiempo Claro Así se llama No, y antes se ponían toallas Porque no existían Las toallas higiénicas Imagínate Habrás estudiado Un poquito de esa historia Claro, también Incluso también Tengo que preguntarle A mi mamá Otra cosa que a mí me hubiera gustado Es el higiene El higiene vulvar A mí mi mamá Nunca me enseñó Cómo tenía que lavar Mis partes íntimas Y creo que es algo Que muchos adolescentes Solamente les dicen Les enseño cuando son chiquitos Y ya de ahí no más Entonces Incluso al hombre Mi mamá nunca tuvo hijos hombres Pero también El hombre es más fácil En la mujercita Siempre es más complicado Por el hecho de que Sus partes están muy cerca Sí, muy cerca Entonces Mi mamá a mí no me enseñó Entonces yo me lavaba Porque en fin Yo no sabía Por ejemplo Que el mismo Yo pensaba Hasta que llegué a la universidad Recién me enteré Que por el mismo orificio Donde Hay dos orificios Por donde tú orinas Y por donde tú tienes La menstruación Yo pensaba que era lo mismo Entonces Esas cosas Que más sabía No, menos Porque era un colegio cristiano Ahí ya Es peor todavía Es que no podemos hablar De la cosita Sí, la palomita ¿Cómo le pueden llamar Ese nombre? La cosorra Pero así le llaman El pajarito La palomita Y el pajarito Equivocadamente Lo llaman así Exacto Y crea un cuento de fantasía Ni siquiera real O sea, bien No coincide Bien lo dices O mejor no lo digas Exacto Partes íntimas Y se acabó, ¿no? Si te vas a sonrojar Parte íntima Hasta los profesores Tienen ese miedo De poder decir Que no sé si lo puedo decir acá Pero a mí no me da vergüenza Decir tal cosa se llama tal Y tal cosa se llama tal Por ejemplo, a mí me enseñaron Y mi mamá me dijo Que vagina era todo Y yo Y cuando llegué a la universidad Recién me enteré Partes, partes Que era vulva Afuera es vulva Y dentro es vagina Y yo Oh my God Entonces me quedé así Choqueada Porque eran cosas Que mamá no me había enseñado Y creo que son cosas Demasiado básicas Y de repente No sabía de repente No sabe También No supo en su tiempo de repente Sí, es cierto Es que también eso Influye bastante En la educación Que recibieron los padres Exacto Creo yo Sí, yo creo que sí No lo podemos culpar Porque ellos también vienen De una educación así Súper básica Ahora, en la actualidad Un clic Ya te sabes Todas las partes Del cuerpo humano Qué debe de hacer Qué no debe de hacer Reals que te dicen Así sí, así no Y eso es lamentable Porque por un clic Puedes saber mucho Pero también te mal informas Muchas cosas A menos el TikTok Hay tanta información Tan errada Como lo que siempre Me preguntan mis chicas Cuando me escriben Por sus dudas Es ¿Embarazada puedo seguir menstruando? Porque en el TikTok Las chicas Que solamente por vistas Mienten de esa manera Entonces Hay mucha desinformación Lamentablemente Y esa pregunta es básica Y uno ya Bueno, la información es básica Que uno debe saber Que ya no puede menstruar Porque no puede ovular Claro Y que te diga Eso es una ignorancia tremenda Exacto Pero eso no lo entiende Y dice No, mi mamá Incluso Yo tengo un video Que se hizo viral Incluso en TikTok Tiene como Casi un millón de vistas Y las chicas Me contestan No, pero mi mamá Me menstruó hasta los nueve meses Sí, pero es que Conforme cada trimestre De gestación Hay diferentes causas De sangrados Entonces Si no todos los sangrados Son menstruación Hay sangrados Que puede ser Por una amenaza de aborto Por una ruptura Primatura de membranas Por una placenta previa Por hablar tantas cosas Pero todo se confunde A menstruación Esos términos Que tú has dicho Eso lo conocemos Recién los padres Cuando Estamos embarazados Exacto O sea Porque antes El padre no se informa Oye Es algo ilógico Que no se da En el camino Nos vamos informando Sí Creciendo Y descubriendo ¿No? ¿Puede ser así o no? ¿Cómo así? Vas creciendo Y vas descubriendo ¿Está mal eso? Tienen que informarte antes Yo creo que Crecer y aprender Tienen que ir de la mano Porque todo Tiene sus etapas A un niño No le vas a hablar A un niño de 5 años No le vas a hablar Que es menstruación Porque no te va a entender Pero tal vez A partir de los 8 o 9 años Ya le puedes explicar ¿No? Es decir Ir creciendo Y aprendiendo junto Porque el higiene Cuando uno es niño A cuando uno es adolescente Y ya crece el vello púbico Es diferente Cuando eres niño No tenías vello púbico Es diferente Y las consecuencias Que hay de la falta De acero femenino Huy un montón De lo que contabas Que ya estabas en tu casa Y pasó todo eso Claro ¿Qué vino después? Después tuve que aprender A hacer el higiene Ahí recibí mi mamá Mi mamá ni siquiera Estaba enterada Porque ese es el error De muchos padres Yo mamá te amo Pero Te amo mamá Pero Te salgo bien claro Es que Por ejemplo Ahí recién me enseñó Cómo se cortaba Un vello púbico En ese momento recién Nadie se enseña eso No Y encima Con cualquier tijera Eso no hagan padres Por favor O sea Hay una tijera especial A mí me enseñó Cuando me iban a operar De una Hernia Ya Ahí recién ¿A qué da? No me enseñaron Venga señora A ver Ya está Sí Así te agarra Como si tú fueras Un pato Que vas a desplumar Pero es la única Que nos mostraron No hay otra cosa Exacto Sí Pero mi mamá Al menos se tomó La molestia de enseñarme Pero hoy en día Los papás no enseñan A sus hijos A depilarse Ni las axilas Ni las axilas Se toman La molestia de enseñar Porque hay formas De depilar hasta las axilas Y todo eso Pero preferible así A lo natural O no puede ser A mí Es que también Tener el vello púbico Muy largo Por más que te eche Desodorante Pero te haces trencitas La di Ya salen ahí Lo que yo Me impresioné Una vez Pasar por Este Pasar por La maternidad Ya Y ver personas De aspecto Este Muy prematuras Niñas Niñas mujeres Se les llama O como se les llama Mujeres adolescentes Mujeres adolescentes Ya acudiendo a esos sitios Claro Hasta ¿Qué edad En tu profesión Has encontrado La mínima edad 11 años 11 años 11 años Recientemente 11 años Pero si he atendido Partos de adolescentes De 16 años Ese es mi Parto más De más Menos edad Que he encontrado Ha sido Sí Pero dentro De nuestra carrera Cuando nosotros Llenamos nuestro carnet Perinatal Todo adolescente Es considerado Alto riesgo Obstétrico Por las complicaciones Que este adolescente Pueda desarrollar En sí Todas nuestras gestantes Son de riesgo Pero hay ciertas Que pertenecen A alto riesgo Obstétrico Y en este caso Están las Adolescentes Pero no incursionan En la historia Quién Cómo Fue gestado Ni eso Ustedes atienden Nada más No, pero sí Les preguntamos Al menos en la primera Atención prenatal Literalmente Le preguntamos Su vida Por eso es que Según norma Nosotros tenemos Que tomarnos De 45 minutos A una hora Porque en la primera Contro prenatal Es donde les preguntamos Absolutamente todo Cuántas parejas sexuales Ha tenido A qué edad Inicia su vida sexual Y no le preguntamos De chismosa Sino que eso Nos va a ayudar A nosotros ¿Al lado de la mamá O sin la mamá? Dependiendo de ella Sin la mamá Si la adolescente Le dice No, no quiero Que sea mi mamá Ya la chancó Si ya la chancó La primera Lo chanca de nuevo Sí, sí A veces pasa Porque como Esa información Es necesaria Para ver cómo Van a ir tratando En todo el proceso ¿No? Claro Es muy importante Porque a mayor A mayor número De parejas sexuales Que tenga una mujer Mujer y hombre ¿Ya? Pero en este caso Vamos a la mujer El mayor número De parejas sexuales Que tenga la mujer Va a conllevar A que sea más Predisponente A contraer un cáncer De cuello uterino O sea En un estudio Está así Una mujer Mientras más Mientras más tiempo Lleve Usando un método Anticonceptivo Hormonal Porque también hay Sin hormonas Es más predisponente A contraer un cáncer De mama Mientras más joven Sea también Mientras más joven Sea también Mientras más joven Usa un método Y mientras más largo Usa el tiempo También es más Predisponente A tener un cáncer De mama Por eso son Los dos factores Que nosotros Siempre preguntamos Número de parejas Sexuales E inicio De las relaciones Covitales A qué edad Tú inicias O sea Son dos datos Que las pacientes Nos mienten Pero por lo general Yo siento que A mí nunca me han mentido Porque hay una paciente De 21 años Que justo La estábamos platicando Hace rato La paciente De 21 años Me llegó Y yo pregunté ¿Cuántas parejas Sexuales tú tienes? Y me dijo 30 Y yo entonces Le ganó Le ganó la samaritana De verdad Entonces yo En lugar de Este De asombrarme ¿No? Porque tengo que mostrar Mi ética profesional O en lugar de Juzgarla Porque no puedo Hacer eso Nadie debe juzgar Pero En lugar de eso Ni poner una cara De Porque ella se va A dar cuenta De que ya Yo no la estoy Tomando bien Entonces le dijo Ah tú sí Ah tú sí Esa respuesta Le dije Sí de verdad Y ella Yo le digo Te admiro amiga Te admiro O sea Porque si tú la haces Entra como Claro Sobre todo La confianza Claro Porque ella ya Me está confiando A mí que ha tenido 30 parejas sexuales Y para que siga Contando Tú le entras ¿Y cómo ¿Cómo haces en la cartilla? Porque no hay espacio No sé En la cartilla no Pero en la hoja Continuará En romanos En romanos No pero en la hoja De historia clínica Yo le pongo En NPS Número de parejas sexuales 30 Inicio de relaciones sexuales 15 años Pero tenía 21 Imagínense pues ¿No? Entonces Y también hay personas Pero la curiosidad es ¿En qué trabajas? No sí Algunas personas Claro Es posible Porque ya no es una Algo doméstico Ya puede ser por temas Ya este De sus servicios sexuales También Claro Para que te diga El número 30 Sí O también hay chicas Que viven su vida Y todos los peligros Que tienen ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? Al menos por mi profesión Yo en ese momento No me puedo poner Ahí a evangelizarla O a criticarla O a mandarle a que O sea Tu ética profesional Te mantiene Hay veces también Guardar silencio Al marco Tu ética profesional Exacto O sea Podríamos decir Si has conocido A chicas de 11 Y no Dejes tanto Como a señoritas de 21 Con muchas Parejas sexuales También habrás visto Muchas gentes conocidas O sea De Chimbote Y de nuevo Chimbote Que por tu Profesión Secreto de confesión Secreto de confesión Ni de confesión De mirar Has guardado silencio No o sea También O sea También me han escrito Chicas De la farándula Y de peña O sea Me puedes ayudar En tal duda Y obviamente Que les ayudo Pero no le cuento A nadie Claro Tú le puedes contar A Dal Dal No no le tengo Por qué contar Te busca a ti Porque Eres Bueno Te conocen O te habían visto O llegan O aparecen nada más Por mi página Pero aparecen anónimamente Que no No te conocen No no Si Algunas personas Que si me conocen Porque yo en mi página Bien claro digo Yo no respondo A páginas Que sean falsas Y hay gente Que tiene vergüenza De preguntarme Y se crean cuentas falsas No Entonces Yo si Yo no respondo Cuentas falsas O también hay chicas Que por ejemplo Me encuentro En una reunión O sea De otras iglesias Y yo sé que ya son casadas Y vienen y me preguntan Y me dicen Recientemente me pasó Entonces fui a una fiestita Y Este así Cristiana Y luego vienen Ay me preguntaron Ay que puedo hacer con eso Yo no tengo ningún problema Yo no O tengo una prima Que me ha preguntado esto Si Yo también lo entiendo Pero Y vamos a la loca Pues no Pero yo siempre le respondo Para la iglesia Sobre todo Cuando son preguntas así Y no suelo cobrar Al otro agente secular Si Y cobro bien Que la información Es muy importante No Es que esa información Es vital Uno no conoce O sea Si los padres En el camino Van informándose Imagínate cuánto más aún Los adolescentes O los jóvenes A quién van Claro A quién van a pedir una ayuda Sobre esto Sobre aquellos O infecciones Y tales cosas En el tema De esto Bueno Es muy común También encontrar Temas de aborto No sé Yo quisiera saber Si hay una estadística Que ha cambiado De los años Que los cristianos Salíamos a hablar Del aborto Porque ya no salimos Ni siquiera a hacer Una coreografía En contra del aborto Si ha cambiado Ha aumentado O ha bajado Mira Yo te cuento algo En el trabajo Que yo estoy Actualmente Llegan los adolescentes Te hablo de Promeo de 15 16 años Adolescentes y adultos Pero mayor incidencia Veo de adolescentes Llegan los adolescentes Y nos dicen Quiero sacarme Una prueba de embarazo Porque tengo retraso Tal, 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 tal Entonces yo Sigo sacando Una prueba de embarazo Contando las fechas Del calendario Yo ya sé Que está embarazada Pero yo tengo Que tener un examen Que me confirme Lo que yo estoy Estás en un 50% Claro Entonces Le saco la prueba Confirmado Embarazo Ya Ahora le digo Estás embarazada No Mi jefa Entra a tallar allí Y yo me voy a un ladito Entonces él le dice Estás embarazada Estás gestando Tenemos que sacar una ecografía Para ver cuántas semanas tiene Lo normal que hace el adolescente Es ponerse a llorar No ponerse Y ahora que hago La sorpresa Y lo peor No es eso Lo peor no es el embarazo Lo peor es que ella Llama a la pareja Que puede ser de su edad O puedan ser mayores Y él le dice Bueno hay que abortarlo No tengo plan En la misma llamada En la misma llamada Y peor se ponen Y de quién será También le dice Sí también De quién será Entonces Pero hay otros adolescentes Que son mucho más astutas Me tocó el caso De una chica Que le llamó A un chico Que el que había estado reciente Para culparlo a él Pero después nos dijo Que él no era el papá El papá era otro Pero como ya había terminado Hace un mes con el otro Le estaba Enyucando al nuevo Entonces también Hay adolescentes Que son muy despiertas Entonces el adolescente Llega y les dice No quiero Yo quiero hacerme un aborto Porque la pareja No me va a ayudar Y mi jefa le dice Bueno yo no hago abortos Nadie Es que le dice ahí No lo que pasa Es que sea clandestino Por eso O sea nadie Profesionalmente Hace eso Exacto Es clandestino Y a tu suerte Porque es ilegal Y a tu suerte Lo que te vaya a tocar Exacto Entonces mi jefa No hace porque Mucha gente En su mente está Obstetra Es sinónimo de aborto Pero nosotros no hacemos Abortos Y porque no está No está Tipificado La ley Pero si hay Hay profesionales Que estilo Realizan clandestinamente En clínicas Que no voy a mencionar Porque tienen todo El conocimiento Porque se capacitan fuera O sea para hacer un aborto O sea tienes que capacitarte En Colombia Que creo que es legal Allá se van a capacitarse Mucho acerca De cómo hacer un aborto Y la cuestión es que El adolescente se fue Se desapareció Volvió como a las dos semanas Llegó a las dos semanas Y me dijo Estaba yo Y me dijo Quiero cuidarme Yo le dije ¿Pero no estás embarazada? No Ya me lo bajé Y yo me quedé Ah sí Y o sea Yo por dentro Como que Esta chiquita La manera fría de decir Ya me lo bajé Nada más Sí así Súper fresa Súper súper fresa O sea Ya me lo bajé Y yo Ah sí Y le digo ¿Cuánto te ha costado? Ah me ha costado 600 soles Yo entonces Yo de chismosa ¿No? Y por no No me juzgó Y qué Y dónde ha sido Le digo Para Para saber Para saber Como con confianza Claro porque O sea Hay personas Chicas Que por más barato También se van a lugares Tan clandestinos Que puede estar corriendo En riesgo Su salud Pero ella me dijo No en la clínica tal Entonces yo sé Que ya en esta clínica Una clínica certificada Claro No es certificada O sea Para atender a gente normal Sí Para abortos no Pero ya O sea Ella entró por un dolor de muela Simplemente así En su historia Exacto Entonces 600 soles En la clínica tal Ah ya Le dije ¿Y todo bien? ¿Te han hecho una ecografía? Porque yo tengo que preguntarle Antes de ponerme A hacerle sentido de conciencia Le pregunto Pues no ¿Y te han hecho una ecografía Después de Para ver si hay restos Si está todo bien? Preocupándome por su salud Y Y sí Dijiste la edad De la que estamos comentando 16 años Y me dice Sí, sí Todo bien Que no sé qué Y si es con el chico No, ya no Me dejó Y se metió Con mi mejor amiga Así O sea Vive su vida Tan desenfrenada Ni la Rosa de Guadalupe Tiene estas historias La verdad O sea Si yo me pusiera A contar Tantas historias Y después le puse Su método Y ya después Ya dejó de venir Ya no sé Qué será de su vida Pero un mes Le puse su ampollito Y tenía 16 años Y obviamente Su derecho De ella venir A pedirme un método Un tabú Engorda Los métodos Anticonceptivos Por inyección Mira Es lo que dicen Menos mal Porque Rubén y yo Nos estamos poniendo La ampolla Ustedes se cuidan Con la ampolla trimestral Gordos Gordos Pero a Omar Lo ponen en la barriga Creo Ahí lo inyecto A ver ¿Cuál es la respuesta? Ya Voy a mirar para allá ¿No? Sí Los métodos Anticonceptivos No engordan Ese es un Mito Muy Muy común Y que me llena De mucha frustración Porque Es tan Generalizado Que la gente dice No me causa Me engorro Por eso es que no me quiero cuidar Y prefiero Tener 5, 6, 7, 10 hijos Con tal de no engordar Igual terminas engordando Por los hijos Entonces El método Anticonceptivo Hormonal Lo que te produce Es ansiedad Para comer Y esa ansiedad Que te da Es lo que te llama Comer A comer A comer A comer Y tanto es que no lo controlas Que lo que haces es tener que Eh Ensanchar Comparar tu ropa Si eras 28, 32, 34 Y así Ahora ¿Cuál es la solución para eso? O sea Tratar de llevarlo con un profesional Que no se ayuda a conservar la ansiedad No ni tanto eh Porque la fruta engorda también O sea Frutas que contienen Harta cantidad de glucosa De azúcar No comer fruta en la noche No Durante el día Diego Ah claro Sí Tomar el agua Toma agua O sea Chaufa no Chaufa no Chaufa no Rubén Entonces No pero después sí Por favor Yo estoy live Hasta que llegue ese día Yo no uso Graba Este va a quedar grabado Rubén Vamos a ver ese día va a llegar Esos temas me pusieron a temblar Cuando hablaste del aborto Y la facilidad con que lo mencionan Como si fuera algo Qué tan frío la sociedad Que te pueda decir así ¿no? Acerca de un aborto Yo te vi que así como tú De verdad Y es muy normal que esas cosas pasen En nuestra profesión O sea Atender pacientes que vengan Y te digan Yo no quiero estar embarazada Y se va Y o mujeres Como también me tocó El último caso de una chica Que ella tenía ya 26 años O sea Ella podía hacerse cargo del bebé Pero estaba con un hombre Que el hombre Este tenía familia Entonces ella no sé si era la otra O no sé qué Era en su vida del señor Ella era feliz hasta que apareció la esposa Sí Era feliz hasta que Salió Por embarazo positivo Entonces Salió positivo La 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 Al embarazo Y ella quería tener al bebé Pero él no quería ¿Y por qué Él no quería? ¿Por qué será? No sé No Porque él no quería Ella quería O sea Ella sí quería tenerlo al bebé Pero él no quería Entonces él ya tiene un hijo Claro Tiene una familia Tiene una familia Entonces no sabemos si es que ella era la amante O si es que La amix O la O la O la chica que recién estaba conociendo O Era separado Como dicen los hombres Yo soy separado No De repente Él era casado Y ella era su enamorada Sí También Entonces Como que Bueno Por ahí La cuestión es que Vinieron al día siguiente Que queremos hacernos un aborto Con él ya Sí con él Pero ella estaba triste Porque ella Ya a 26 años Tú tienes el sentido de ser mamá ¿No? Si tú me preguntas A los 22 Yo todavía no quiero Pero ella a 26 años Yo siento que ya Las chicas ya Nacen en ese sentido de ser mamá Pero El chico no quería Y él estaba en desacuerdo Y al final imagino Que él la indució a un aborto Pues ¿No? Ya no vino ella No Ya no volvió O sea Ya no volvió Ni para nada Entonces esta semana Yo estoy con licencia De faltar Porque soy en capacitaciones Pero este Ya Hasta donde yo he estado Que ya pasó casi un mes Ella ya no ha vuelto a venir Entonces imaginamos Que se ha ido a hacer un aborto Pues ¿No? Pero porque la pareja No estuvo de acuerdo Y ahora si vemos el otro lado Ahora del lado Bueno Del lado que Continúa con Con esa Bonita etapa De ser padres O sea Como tú contabas Es un proceso ¿No? De aprendizaje De los padres De los cuidados Que deben tener Claro Y ha habido momentos De repente En que Se olvidaban de algo Y tenías que llamar la atención Mira no has hecho esto O estás muy Estás subida de peso Porque Bueno Yo sé ¿No? Que La mujer empieza a subir de peso Mucho también No debe subir mucho de peso Claro No pero si No mucho Porque No es para hacerme Cherry ya Pero los métodos anticonceptivos Que yo brindo El 99.9% De mis pacientes No presentan Efectos secundarios No se engordan Busqueme Aprovechando Pero Fuera de eso Lo que siento Como un caso Era Que No sabía Cómo controlar La situación Era de que Vino una mamá Con su hija O sea Vino mamá Papá Y su hija Y la mamá Se había enterado Que su hija Tiene 15 años El consultorio Va a muchos adolescentes Entonces Viene la mamá Con la Su mamá El papá Y la niña Molestos Ya un poco más Le empuja a la niña Para que pase al consultorio Entonces ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces Y pasa Que la chiquita Había tenido Relaciones sexuales Coitales Relaciones sexuales Otra cosa Tuvo relaciones Coitales Y la mamá Se entera Se entera Y la mamá Uy Llegó al consultorio Y en lugar de estar Calmada La mamá Empezó como Un animal salvaje Por así decirlo Y empezó a decir ¿Cómo es posible Que haya salido embarazada? Si yo te di la confianza Delante de la obstetra O sea Delante de nosotros Digo ¿Qué necesidad De hacerle pasar vergüenza A su hija en la calle Si ya la masacró A la niña En su casa? Porque se veía Que la niña La habían pegado Obviamente Entonces ¿Por qué? Si mira Que mi hija Es una tal por cual ¿Cómo es posible? Nosotros todavía No vamos a trabajar Los papás No sé qué carrera Pero todo el día Trabajaban fuera Y la niña Vivía cómodamente Tienes celular Tienes internet Ropa de marca ¿Qué te falta? No te falta nada Exacto Es la típica Yo siento que algún día También lo voy a decir Con su mamá ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que te falta? Pero después de ¿Qué te falta? Sí ¿Qué te falta? Por cada letra Por cada letra Sí Y entonces Y empezó a decir Entonces la típica Le encalmó el momento La típica Calmó el momento Y dijo Que queremos escuchar A la niña La niña no quería hablar ¿Qué va a hablar? Estaba asustada ¿Qué va a hablar? Y le dijimos Que se fueran Pues ¿no? Y ahí fue donde Ella empezó a contar Empezó a contar Empezó a contar Y ella nos dijo que sí O sea 15 años Entonces Y vino la mamá Y le dijimos Que teníamos que revisarla Porque la mamá Tiene que venir A darnos el consentimiento Para revisar A una menor de edad Y el adolescente Este No quería Que no Que no Que no Y entonces Es que van a salir Los resultados Y la mamá Empezó a decir Y le empezó a atacar Dime seguro Has tenido relaciones sanales Uy empezó a hacer Un show La señora Y todo en contra De su hija Todo en contra De su hija Entonces Y la niña No le decía Nosotros tampoco Podíamos decir Lo que ella nos había contado Y decía No doctora Dígame Usted no puede mentirnos Usted tiene que decirnos La verdad Pero algo tiene que ver Que la señora es abogada No sé Pero bueno Entonces Usted tiene que decirnos Que tiene que decir La verdad Que ella es una menor de edad Pero dentro De nuestras leyes Protege la privacidad Del paciente Entonces no nos podíamos Poner a decir Todo lo que nos había dicho Que había practicado Sex oral Sex anal Sex original Y todo Entonces Este Ya no la queremos No quiso que la examinen No se la examinó No se la examinó Simplemente se le dio Un tratamiento así Porque decía Que le picaba Que tenía flujo Descenso Etcé Me supongo Que le habrán pedido Su examen De embarazo Si le hicimos Un examen De embarazo Se le dio Negativo Y lo común Es que Si pero tome La paciencia De emergencia Ya que tome La paciencia De emergencia Ya hace milagros Para ellos Para todas las poblaciones Si piensan Que la paciencia De emergencia Es milagrosa Pero eso es lo malo También hay Que los papás Como tú me decías Si es que Me ha tocado Ver una situación así Creo que esa es la más fuerte Que si podía Le pegaba En el mismo consultorio Pues no Y eso está mal Dentro Delante de los profesionales Que son ustedes Que son ajenos a eso Que está mal Pero Es la frustración De los padres Pero mira Hizo todo eso Y después Llamó a la obstetra Y le dijo Este Voy a mandártela Todos los meses Para que le pongas Una inyección mensual O sea Para que hizo tanto escándalo O sea Si al final Su hija no sabe Porque su hija Piensa que es un medicamento Basando en eso Su prioridad No era que haya Iniciado sexualmente Sino que No quería Que no salga embarazada Lo que le importaba Claro Eso es el pensamiento De muchos papás Los papás De todo tipo De toda índole De toda religión Lo que quieren es Simplemente que no salga embarazada Porque el papá sabe Cuando un hijo inicia Su vida sexual Que se haga el sogo Cierdos Ciego, sordo y mudo A los Shakira Ya es diferente Pero el objetivo principal De los papás Es que no salgas embarazada Eso es Pero como yo le digo Papá, mamá Sabe Se hacen los locos Uno se enamora Papá, mamá Sabe Que ya se ha enamorado Sabe si llega tarde Porque según el hijo Sabe que ha escondido Bien los condones Que le ha dado el estado Que es el se comprado Pero los papás lo encuentran Entonces ya ahí empieza ¿No? Una hija cuando ya empieza A comprarse hilos dentales No mentira Los calzones hilos O los encajes Y es por algo No es porque Ay, no quiero que me vean El pantalón de física Sino ya son señales Que te alarman No, no es que yo quiero Ya andar bien depilada ¿Por qué quieres andar bien depilada? ¿Quién te va a ver? ¿No? Entonces ya son señales Que los papás saben Lo que los papás Han pasado por eso Mucho secretismo también El adolescente creo que puede mostrar ¿No? Al final se hace cómplice También por Mantener El mantener secretos Una de esas características Es que O sea A lo que dices tú También es el secretismo Que muestra el adolescente joven En esos momentos ¿No? Algo que comentaba yo Con adolescentes Por ejemplo También ya es el El toque corporal Que ves en una pareja O la calle De adolescentes De colegio Ya agarrando cinturas En noticias En periódicos No, no O sea tú ves Públicamente Públicamente Su manito ¿No? Ay que inocente Que lindo Que tierno Pero ya Cuando ves al chico Ya Agarrando cinturas Y exposición Ya es Es otro level Que están Claro No y aparte que Ahora el estudio Es tan descarado O sea ya hasta En los mismos colegios En los mismos colegios Ya Las verbenas Empiezan Este Incluso en los mismos colegios Hoy día contaba Una colega En la capacitación Que hay un colegio Que es tan grande Que en el mismo colegio Se practican orgías Entonces ¿Y dónde está allí El hecho de tallar Que por eso dicen Las obstetras Había una ley Ahorita gracias a Dios Ya se salió esa ley Que las obstetras No deben entrar a los colegios Porque las obstetras Nosotros lo que hacemos Es fomentar El sexo Porque dice Vienen las obstetras Nos van a regalar Mentos anticonceptivos O nos van a recomendar El mejor Exacto Pero nuestra función No es esa En sí Y no solamente Lo dicen los padres No solamente En ese colegio Sino varias entidades Piensan que nosotras O incluso que yo A través de mi página Fomento el sexo Pero eso no es así Si no es concientizar Esa es la realidad Que está viviendo Nuestra sociedad Hoy Y la profesión Que hacen Ustedes Creo que En ese lado Como Como profesión Y como sociedad Que estamos Por supuesto Están llamados A mandar un servicio Creo que Yo creo Rubén también Que pensamos igual O sea Están creo que En lo que deben de hacer Exacto Es que esta sociedad Se maneja de esa manera Si lo llevamos A un índole ya Cristiano Es obvio Que nos dicen Abstinencia Hasta el día En que te cases Pero Mientras pasa esto De la promiscuidad Evitar Enfermedades Venéreas Que es lo más trágico Que puede ocurrir Infecciones Que pueden llegar A largo plazo Como tú decías A un cáncer O una infección mayor Y todas esas cosas Darle las opciones Pero por lo que La sociedad Se maneja de esta manera Exacto Lo que pasa es que La ley Hoy en día Ampara Que el adolescente Puede acudir a consulta Desde los 14 años Puede acudir Sin presencia De papá mamá A pedir El método anticonceptivo De su elección Eso es lo que Ampara la ley Entonces A mí Personas Me han preguntado Pero tú eres cristiana O sea Tú también lo vas a poder dar Lo que pasa es que Si yo no lo doy Y me pongo a predicarle Y en ese momento Me pongo a exhortarle A reprender Y a sacar su demonio De la fornicación Entonces ¿Qué va a hacer ese adolescente? Va a ir Me va a denunciar Y me van a despedir Del trabajo Y no voy a tener trabajo Y voy a salir En los periódicos Y hasta me pueden meter A la cárcel Porque es una ley Es un derecho Que tiene el adolescente De manera generalizada O una persona X A pedir información Exacto Entonces yo no le puedo negar O sea Es mi profesión Y yo tengo que atenderlo Es como que los médicos No atienden solamente cristianos Es que es como Lo que decía Rubén Este es como dice El nombre del programa Es algo tabú ¿Por qué? Porque cuando uno es abogado Tienes que defender O defiendes a puros cristianos No Y cuando por ejemplo Así vamos Cuando eres Tienes tu empresa Que grabas Y todo eso Para eventos ¿No? Eventos infantiles O Matrix Y todo eso La música donde estás rodeado No es cristiana Claro Pones tus videos Con las canciones Que se tocaron En ese momento O sea Hay muchas cosas Nuestros servicios Que nosotros podemos dar De repente Como diseñador gráfico Yo he hecho diseños Por ejemplo Para Carwash Carwash De bar Carwash Claro Carwash Esos carwash mentirosos Que te atiendes Un viejito desmoladito Aparece Rubén Qué vergüenza Pero por eso digo O sea Para algunas cosas Nosotros Los cristianos Digámoslo así Sí No 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 Está mal Oye Pero por otras cosas O como comerciante Tú nada más Lo vendes a cristianos Claro O tú que vendes ropa Nada más Tus ropas son Para cristianos Faldones O sea Exacto No nos hagamos Sino que cuando hablamos En el tema de sexo Sexualidad Ven imagina Ay Y es como que la población Cosita No hables eso Es cosita Es su vergüenza Palomita Su vergüenza Su vergüenza Esa es la palabra Más antigua Que he escuchado ¿Sí? Su vergüenza Ah sí A lo A lo A lo Génesis Taparon su vergüenza Pero yo creo que Una vez estaban así Y una Una hermana Estábamos en Anteamigos Ay por fin Que Ay se tapó su vergüenza Y mi amigo Pene se llama No se llama vergüenza Pene se llama Es que sí Le parece tan alarmante ¿No? Pero al menos Yo creo que hemos avanzado Un poquito en la sociedad Porque antes las mujeres Que menstruaba Eran consideradas Como mujeres Que estaban enfermas O sucias Impuras Pero hoy en día Ya no Ya se conoce Como una menstruación Incluso en otros países Como en Chile Está la ley De que la mujer Cuando tiene problemas De la menstruación Muy fuerte Que se llaman Como dismenorrea Esa es una enfermedad Entonces Tienen licencia Faltar al trabajo Y que ese día Les paguen El trabajo Entonces Por ejemplo Hoy en día Aquí en el Perú Tú faltas Por una menstruación Te descuentan Y te perdonan Por más que te duela mucho Entonces Hay que esos casos Lamentablemente Que aquí en nuestro país No se ha aprobado Cual día que sea congresista Lo voy a aprobar ¿Tienes datos de Marque la gota De en qué año Este Bueno A qué edad Se inician sexualmente La mayoría Claro La mayoría El índice Justo hoy día Están en esa conversación Empiezan a partir De los 14 años A los 16 años Es el límite promedio Que hoy en día Según la última actualización ¿Perú, Perú? En Perú Sé que te hablo de Perú Es ese de 14 a 16 años Estamos hablando De iniciación Sexual Exacto Pero masiva Masiva Porque si damos un dato Dentro de eso ¿Dentro de eso está En los casos de abuso O está tú ya fuera De ese porcentaje? No, está dentro de Porque tú inicias Tu vida sexual Haya sido consentida O no haya sido consentida ¿Y lo tienen por separado Ese porcentaje? Claro, también ¿Y en qué porcentaje está eso? O sea, se dice que Cada 100 mujeres 5 han sido abusadas En el país Así Va esa cifra O sea, no es Que sepamos Porque recuerda Que los adolescentes No denuncian O callan Y te enteras Cuando ya después Tienen tantos años Por eso está la O también muchas Culturas O muchas tradiciones ¿No? En la parte En la parte más alejada Digamos De las ciudades ¿No? También ocurren eso Que se comprometen A menor edad Sí, no Lo peor es que he visto Que me indignó mucho Fue que en la selva Estos congresistas Han dicho que Las prácticas de la selva Que son violaciones Son prácticas culturales No, no, no ¿Cómo tú vas a llamar A la violación Una práctica cultural? O sea, eso no puede existir Eso es violación Aquí en la chile Sabemos que Se hace comúnmente Pero no es que parte De la cultura Y que está bien Pero la cultura es buena La cultura es buena La cultura es buena Eso es malo Es lo negativo Claro O sea Que Que familias permiten Que sus hijas Se comprometan A menor edad También no podemos decir Que es mentira A lo menos De esas Lugares Donde son A veces como Muy separadas Que viven Como Por las tierras O por la selva Que parecen jungla ¿No? Todos bien separados Bien lejanos Se dan Ese tipo de prácticas En la parte sierra También se dan Pero eso no quita Lo que tú dices ¿No? Que En la sierra Se maneja Por temas De Yo preguntaba Siempre cuando Cuando viajaba ¿Por qué? Porque No Otro lado La gringa La gringa De los chochos Cuando viajaba A Payasca Cuando estaba en Payasca Sobre todo En esa localidad Que hay caceríos Y yo pregunté La tasa De 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 natalidad Porque Veía pequeñas Cargando a A bebitos Y dicen No ellas Saludmente Están Con sus animalitos Por ahí Por la chacra Y viene uno Los viola Y no pasó nada Ni se fueron Nada más Ni saben Quién es el papá Y todo eso Por eso Por eso es lo que yo les digo Lo que ya sepamos O sea Es un porcentaje mínimo Pero en sí Hay muchos adolescentes Sí Hasta la misma iglesia Si tú preguntas A todas las adolescentes Mujeres que tú tienes Y les dices Cuántas de ellas Han sido abusadas O tocadas Por algún familiar Por sus papás Por sus padrastros De las diez que tú tengas Cinco te van a decir que sí Y cinco tal vez O de esas cinco Que no te han dicho Tres probablemente Te han mentido O sea Es muy alta La natalidad Yo Cuando era En ese tiempo Estaba a cargo De los adolescentes Yo sí les pregunté Y tuvimos una reunión Y por eso te digo Estas cifras Porque yo les he preguntado Entonces yo sabía Qué tipo de adolescentes Me estaba enfrentando O que es las mujeres Que sufrimos Que vamos en el bus Y nos tocan O se rosa O en la tienda Entonces Hay Lamentablemente Hemos sido abusadas En esa parte sí En esa parte No pero sobre todo Hablar de A la mujer Que tenga mucho cuidado Pero al hombre Que le digan La abstinencia Exacto Es esta Eso también es El machismo De que a la mujer No se educan tanto Y el hombre Como dicen El hombre puede caer parado Al hombre no le pasa nada Porque el hombre Simplemente viene Y dice No yo no es mi hijo O no yo no me voy a hacer cargo Y no le enseñan A ser un verdadero hombre Porque como mi padre Siempre decía Hombre Es cualquiera Caballeros Son pocos Varón Varón son pocos Entonces siempre me decía Esta frase mi papá O sea mi papá Para enamorarte Eso de ahí Tienes que saber Hombre es cualquiera Ahora sí Hoy nos metemos Al tema De lo bonito De la concepción De ir a acompañar No puedo hacer El sonido De ñaña Yo la voy Yo la voy ¿Cómo se hace? Y tienes que escuchar No, no, no Todavía estoy descargando No, en tu carrera Ya como Tetra Tú has acompañado Entonces el método De la natalidad Y todo eso En tu centro de trabajo La atención prenatal Ajá La atención prenatal El parto ¿Cómo es diferente Darle esa noticia Si estás embarazada Y las dos parejas Se alegran Yo tengo Y tienen 40 años Los dos Ay no Pero me asusta Porque las complicaciones Son malas Yo tengo Una pacientita Que no podía quedar embarazada Desde enero Hasta julio Entonces estaba En eso Que no podía quedar embarazada Entonces llega a mis manos Y yo la ayudo Yo le digo De tal día A tal día Vas a tener relaciones Y tal día Para que tengas mujer Tal día Para que tengas hombre Una hiena Tiene que haber Una cama ¿Cómo es más o menos? Dos 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 semanas De horas De ayuno En el otro podcast Hablamos de cómo tener Un día fértiles Y días infértiles Para que no sepan Entender No, pero Lo mandan a ayunar Mejor que lo manden contigo Mejor que lo manden conmigo Pero sí les ayudé Pero qué bueno Como es diferente No Y cuando Saqué la prueba de embarazo Porque llegaron Pues después de que lo hicieron Esperamos dos semanas Y yo molestaba Me diciendo Dale con todo Dale a tu tigre Con todo amiga Entonces este Le empecé a que superar El embarazo Se embarazó Se leó positivo Y luego estaban nerviosos Porque no la habían podido hacer Como ocho meses Llegaron a mis manos Y al primer mes Quedó embarazada Saltaron de alegría Salió embarazada Y dije No la toques No la vayas a tocar Ya no la toques más También lo llamaron Japón Porque también O sea Creo que cuando Se demora mucho También hay un riesgo ¿No? Sí Pueden existir Por diferentes causas Pero yo estuve con fe Yo estuve orando Para esa pareja Y al final Quedaron embarazados Y le di la noticia Le dije Estás embarazada Y les grabé su reacción Qué hermoso es Cuando es un embarazo deseado Pero para hacerte muy sincera De cien De cien pruebas de embarazo Que hago Tres son deseadas Las demás No son deseadas Tres son bonitas Digámoslo así O Estoy embarazada Ay qué alegre Voy a darle a la noticia ¿No? Así también Pero también me ha tocado Mujeres Que dicen Vengo a estar Vengo a tomar una prueba De embarazo Él no sabe Pero Yo quiero tener un hijo Él no quiere Pero yo me he embarazado Me quiero embarazar A ver Y jiji Jaja Criéndose Se acaba por embarazo positivo O sea Ya le inyucó Ya está inyucada el chico ¿Cuánto gana tu esposa? Claro, claro Porque es policía Gana bastante Ah, claro Tres, tres De tres para arriba Soy videógrafo Entonces Voy a filmar Voy a filmar Y sí ¿Los partos? Sí Y he firmado partos Pero cesárea Cesárea se filmó Ah, qué diferente O sea Rubén Hasta hoy En la foto Cuando sale No No, no, no Es cuando Cuando saben Que van a filmar Que yo voy a entrar Con la cámara Ellos ya lo tienen Todo tapado Bien tapado Solamente sale el niño La ventanita nomás Deja la ventanita Pero para mí Mi experiencia fue Este La primera vez Porque he tenido Varias veces Que he filmado La primera vez Yo quería Este ¿Llorar? No, salió Salió Este La pequeña Rosadita Y todo eso Y yo quería Que llore Yo me estaba desesperando Porque no lloraba No lloraba Lo tenía un rato Y el papá Desmayado No, el papá Estaba afuera Ah, es que en el hospital No te deja No lo dejaron Pero ahí No, una clínica Era Ah, una clínica Pero no quería entrar De repente Algunos no quieren No se lo tenían Y ya Y se ve La señora Era de edad De edad Y lo sacan Y yo estaba desesperado Salió su nieto Y yo estaba desesperado Ya pues Roberto que lo cuenta Con tanta emoción Es que estaba Se veía que la señora Era como su último A eso él quiere llegar Su último suspiro Entonces lo que yo quiero decir Es que me desesperé Porque no lloraba La niña La niña No lloraba Y saca Y saca Y lo comenzaron a molestar así Moviendo La espalda No, no Lo movían Lo movían Entonces empezó a llorar Y ya Pues cuando tú lo vas Le ponen al costado De la mamá Su lagrimita de la mamá Nomás cae No puede hacer nada Y qué bonito Porque Ah, sí lloró Sí, sí Lloró Pero lloran de felicidad Y también lloran de que Ay, por qué salió Pero el bebé no llora de felicidad No No sabe todo lo que le viene ¿Por qué el doctor Lo tiene que pegar al bebé? No, ya no les pega No, ya no Amigo Ya no hacen eso Ya no les pega No, no Yo lo vi que lo movió Lo movió No, ahora lo masajeamos En la espaldita Ah, sí, es así ¿Y si no? No, pues Es que tenemos que ver Lo que volvamos Cuando nace un bebé Su abgar Pero antes era Ya está Sí, pero ahora ya no es así Hasta ahorita Ah, salen psicológicamente malos No, de ahí aparece ya De grande con la milla No, es el Me golpeó el doctor No, pues si los pegaban Si eran gemelos El segundo ya no salía Ah, verdad ¿Cómo son los gemelos? A veces por cesárea Por cesárea ¿Has asistido todavía? ¿Alguna vez has asistido A trillizos o algo así? No, es que en cesárea No entran las obstetras Ahí entra la tarea Los ginecólogos ya Ya O sea, no me da la oportunidad ¿O sea, los ginecólogos ¿Pueden operar? Claro O sea, los ginecólogos Pueden operar Todo lo que sea operaciones Lo hacen ellos Y también pueden atender partos Pero la mayoría de ginecólogos Cesárea Por esto Ah, son boxeadores Sí Mira ese dato Algunos Algunos no podemos ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Ese dato no tenía Mira, mira Porque la mayoría Entre seis mil soles Y dos mil soles Yo tenía para grabar Diario, diario para grabar Sino que no me agarraba Es que mira Es lo mismo Por ejemplo Vas a un hospital Te toca a tu bebé la ampolla Que le toca En su fecha Que deben tomarle Viene el doctor amablemente Y te dice ¿Sabes qué? Yo tengo ampollas Que no hacen dolea Que no te causan fiebre Este No te hacen dolea No te dan fiebre y todo eso Pero está Eso está mucho más Claro Doscientos, cuatrocientos soles Por eso Sí O sea, es todo por esto ¿No? Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Para juzgar ¿Quiénes somos nosotros? Porque hay cesáreas Que sí se tienen que dar Por diferentes patologías Que puedan estar sucediendo Pero si todo está bien La paciente tiene una buena pelis El levee tiene un buen peso No hay preeclampsia No hay fiebre No hay ruptura de prematura de membranas No hay placenta previa Todo está bien Parto normal Pero ya viene el detalle Que a veces no Uy, tienes doble circular de cordón Y como tú no sabes leer la ecografía Te engañan Bueno, cesárea Tú con doble circular de cordón Puedes tener parto normal Hasta con un circulón Siempre tú puedes tener Sí, yo me enteré Y mi último hijo me enteré Ya ves, pero te engaño Pero no te dicen No Se va a ahorcar Se va a ahorcar Y cuando sale No, pero cuando sale Nosotros lo que hacemos Es pinzar el cordón Ni cortar Entonces Ya A buscar A buscar A buscar No, es que no es así Pero tienes que meter la mano ¿O no? No, metemos nuestra mano Nuestros dedos Para hacer el tacto vaginal Oye, ven, te saco Ellos solitos bajan Cuando es su hora, ¿no? Cuando es su momento Salen Salen solitos ¿Cómo se llama? Las contracciones Cuando empiezan las contracciones Ay, esa es otra cosa Hay mujeres que gritan Yo siento Yo en lo personal Ah, pero le estás Le estás juzgando Porque grita Pero es un dolor Que no has sentido todavía No, o sea No estoy jugando Si es parecido Ese dolor es parecido Como a los hombres Les da la gripe Algo así Algo así de exagerado Son ustedes Nosotros los hombres No estamos preparados Para dar a luz Nosotros los hombres No vamos al hospital No Tienen que operarte Para sacarte el pantalón Para que te ponen Una inyección Ustedes no pueden ponerse nada Tenemos una frase Si no está diagnosticado No lo tenemos Exacto Ustedes son así Por eso que Dios fue muy sabio Y dijo Mejor que la mujer Va a aguantar todo el dolor La mujer tiene que ser más fuerte Nada ¿Cuál sabio? Con dolor vas a dar a luz Le digo Por la culpa de la Eva Pues No, pero yo En lo personal Siento que voy a ser Muy escandalosa Yo sí Ya lo veo Y no nos juzguen Los pacientes Porque yo el día Que tengan las contracciones Yo voy a estar en uno Déjenme Déjenme No, pero tú vas a gritar Las contracciones Como ya sabes más No, ni creer Las otras somos las peores Lo peor es que cuando Frente a tus colegas Cuando se supone Que la mujer Ya están las bravas Dicen No, tú ya estás en tres Quiero entrar al baño No puedes ir al baño No, te prohíbe ir al baño No, no quieres No, es que si quiero No quiero Es que hay multigestas Sí, pero en la mayoría Y cuando me ha tocado Estar ahí al lado de mi esposa Escuchaba No, no puedes ir al baño No, pero tengo ganas No, no son Son las contracciones Mimas que te hacen pensar Vas a hacer Claro Y te vas a querer Hacer esfuerzo Y peor va a ser Sí, no es que hay multigestas Que llegan Ejemplo Ocho de la mañana Con cuatro A las nueve y media Ya completó Sale bebé O te Te inyectan Para que lo También Pero es cuando se demoras Porque la mayoría Las multigestas Da miedo O sea, tú a la multigesta La que ha tenido Cuatro o cinco hijos Tú no te puedes Separar de ella Tú te separas Puedes que te separe Diez minutos Y esa mujer El bebé ya salió Entonces Tienes que tener mucho cuidado La que no ha tenido bebé O sea, la nulipanal La que es primigesta ¿La qué? Primeriza Dile Mucho, muy complicado La primeriza La que es ovíparal Ovíparal Te pone huevo La primeriza Sí Este Tú ándate De comer Y bienes Y gustos Pero este Porque va a demorar En dilatar Pero también El mito De chocolate caliente No, está mal Eso sí Oye, lo dan Escondidas No, o también Chocolate caliente Tomarle Emoliente Linaza La linaza Para que resbale Ya No, no Eso sí Ya es por Tiene que ver Lo que toma por acá Lo que va a salir por acá No, no, no Tú qué sabes No sabes No, no, pero Es un secreto de la abuela El caldito El caldito De gallina El caldito de gallina No tiene nada que ver Pero nosotros sí los dejamos que coman Sí, es normal No, pero es que con chocolate No, chocolate no Doctora, doctora Japush Obstetra Obstetra Pero cómo es Doctora Obstetra Señorita Obstetra Obstetra es el título Obstetra Obstetra Edúcame Te enseñan Cómo respirar Cuando viene la contracción Ah, y ese entrenamiento En la psicroprofilaxis Psicoprofilaxis Y ahora hay matronatación ¿Qué? Que hace su psicoprofilaxis en el agua Ah Es mucho mejor ¿Y a dónde se van ahí? A la piscina del vivero Por ejemplo, no vamos a la piscina del vivero O a la piscina Por ejemplo, yo a mi cuñada Le hacía la piscina de la casa O sea, la piscina Esas piscinas que compras La tina, la tina El jacuzzi Y le hacía ahí con mi primo O sea, muy parecido ¿Qué hace? ¿Qué nada? ¿Qué hace? Sí, que nada O si no también ejercicios ¿En qué ayuda? ¿En qué beneficios trae? Palomos pobres en la batea En la batea ¿En el chavito? En el chavo Te ayuda primero a fortalecer Cuando te deja entrar a la pareja Fortalecer el vínculo pareja Madre y feto Lo otro es que O sea Y le hablas, ¿no? Por la corneta Ay, esa es la estimulación prenatal Hola, hola, sí, sí Saluda al sol Probando Le gana No, incluso hay estudios Que si tú al bebé Le hablas a partir de las 12 semanas Lo estimulas En inglés Entonces le ayudas a desarrollarse ¿Por qué en inglés? Porque es otro idioma Que él va a estar escuchando O sea, sale bilingüe O sea, no en bilingüe Pero ya cuando En el momento en el que Él ya quiera empezar En el colegio Se le va a ser más fácil Captar el inglés Porque va a tener Una memoria muy lejana Que ya en momentos Esa es nueva Contratas un profesor de inglés Mamá, ¿por qué no me enseñaste matemática? Mamá, matemática era que me enseñen a mí De verdad Ahí repasa la tabla mejor Pero sale científico Que nos saquen cuenta juntos De la casa Cuando la luz Conte el agua Entonces sí es muy bueno Pero me supongo que ese ejercicio Que hacen en el agua Es la parte pélvica De repente para que lo ejercites Claro, o sea, parte pélvica también Para que va a ayudar Que el bebé descienda Que vaya dirigiendo Por la cabeza del parto Que también se encaje Que le puede tener una mejor Pero a la hora de la hora Se te olvida Todas esas benditas Ah, de las respiraciones Educaciones Sí, porque viene el dolor Pero acuérdate Acuérdate que es Acuérdate Acuérdate Duele No, y hay parejas Que en tanto es Que vomitan a sus esposos A mí me ha tocado eso A son exorcistas Yo estaba Con mi paciente O sea, el dolor El parto exorcismo Las contracciones mismas Te llaman a vomitar Hay una frase que dicen Todas 99.9999 Nunca más Así dice Anda, anda, anda Nunca más Así dice Nunca más Yo quiero a la parejita Es raro que venga Al límite Así que Tu hijita está solo Tu hijita está solo Santiago está solo Sí, yo le digo este Yo le chico y les digo ¿No? Cuando Cuando el otro Se va a animar Ay no Nunca más Ya no Así dicen todas Y de ahí vienen Ja, ja, ja Se ríen nada más Bueno Pero así me da risa Porque hay mujeres Que también me tocó Una pacientita Que estaba en todas las contracciones Y le empezó a pegar a su esposo Por tu culpa Por tu culpa Estoy embarazada ¿Por qué tú no tienes los dólares? ¿Por qué hay chava? Ay, me empezó Y dice Señora, cálmese Entonces pasa de todo En las contracciones Sale a luz A reflotar el lado oscuro El lado oscuro de la mujer Pero así como yo Yo me tocaba El parto de adolescentes O chivolitas Pues no O sea como yo Menuditas También flaquitas Chivolitas no Pero menuditas sí Ay, este es chivola todavía Súper, súper flaquitas Pero que tienen una fuerza Y que soportaban el dolor O sea, la paciente estaba en ocho Eres una adolescente Y ella soportaba el dolor Bien macho Y yo le digo ¿Estás bien? Sí, me dice Estoy bien Todavía estás segura O ya quieres pujar Todavía controlas el dolor Todo bien Si no te masajeo Las caderas Y me dicen No, todavía lo soporto El dolor Chivola Y mientras hay pacientes De treinta y seis Treinta años Que gritan Entonces debería ser A la inversa, ¿no? Pero muchas veces Las adolescentes Son las más machas Las más fuertes Pero llegan a Ya le chancaron En su casa Y a ese dolor Llegan a Este A desmayarse No Por tanta fuerza Ha pasado Que le tienen que poner oxígeno Porque no pujan Y el que sufre Ya no es tanto la mamá Sino es el bebé Y dice Disculpe Ah, ¿usted es el abuelito? No, yo soy el papá Ay, qué vergüenza Ay, ay, ay Repite, repite, repite Repite, repite Cuando uno pregunta Lo meto Después del parto Señora Abraham Señora Ah, usted es el sugar Usted es este Ay, disculpe Usted es el abuelito No, yo soy el papá Qué mala eres Dios, qué vergüenza ¿No? Esa es maldad A veces Haya el sugar Es que ahorita es O a veces pasa al contrario Que te dice Este, disculpe Usted es su familiar O pensamos que su hermano Su sobrino Y dicen No, este Soy su pareja Su esposo Y él es mucho menor que ella También Entonces también pasa en eso Que paltan ¿No? A ti como que Ah Ahí no, ahí no dicen nada ¿Te das cuenta cómo lo manejamos? Cuando es viejo y joven Ahí sí Pero es cuando es joven Oh, mira Algo bueno tendrá ¿Te das cuenta cómo lo manejamos de diferente manera? Otro punto, otro tipo de conversación Siempre Otro concepto Siempre va a haber esta diferencia en hombres y mujeres En este caso Lo hemos puesto ahí adelante a A A la mujer Y volvemos al tema de Que al hombre solamente se le dice abstinencia En el caso de las iglesias ¿Qué recomendación le das tú Omar A los adolescentes Cuando has trabajado con ellos? En cuanto a la abstinencia Es algo que Que la Biblia La Biblia es nuestro dogma de fe Que Debemos guiarnos Y entonces la Biblia habla de eso Porque dice hasta el matrimonio De unirse Ser una sola carne ¿No? Y hablan siempre del hecho nupcial No hablan de otras cosas más Claro Y hay varios ejemplos Ha habido violaciones Hablan del deseo sexual Como es más que un sentimiento Y abusan de esa persona Y terminan su deseo sexual Plum Es botada Como cualquier cosa Claro Entonces mira Desde cuando se está dando Eso se da por ejemplo en Tamar Y está en la historia de Tamar Como si la mujer fuera un objeto sexual Sí Los dos hijos del rey David Entonces él se siente traído por su hermana Está su parte sexual Y lo satisface y la bota Entonces vemos como eso Ahora es repetitivo Es repetitivo Tal vez no tanto de votar Sino de terminar una relación Pero él sentía que estaba enamorado Hasta se dice que se bajó de peso Sí, yo sé Pero es la atracción sexual No creo que era Es la carne Claro, a full Entonces lo vemos ahora Y lo disfrazan de amor Te amo Es como ahora O sea, la Biblia es tan explícita en eso Que enseña eso Y cómo Cuenta eso Pero también cuenta el otro lado De esperarse De ser una sola carne De unirse Y o sea Al margen de De esa unión física La Biblia habla Que eso también es unión espiritual Claro Entonces cuando se da esa unión Antes del matrimonio Es donde ocurren muchas cosas Lo que vemos ahora en la sociedad Si la iglesia habla de tabú Se quiere decir que no ha leído Eclesiastes Que es un concepto O cantar de los cantares El cantar de los cantares Es muy erótico Muy explícito Explícito, erótico Y no quieren No quieren pasar por esos pasajes O lo leen nada más textualmente Como va Yo creo que todos los pastores Líderes, obispos, ministros Y todos los que tengan los cargos Para estar dentro de uno de ellos Deben tener una enseñanza de sexualidad Y no que lo enseñe un pastor Que escuchó el tema Sino una persona experta En el tema Un profesional O que se empape verdaderamente del tema Exacto Que se empape tanto Pero por un profesional Porque una cosa es que tú leas Pero otra cosa es que Te enseñe alguien Con una experiencia base Con casos que pasan en la sociedad Mira, yo en estos dos meses Estoy enseñando disipulado a adolescentes Y en este disipulado Digamos, en el libro Segundo libro Los primeros capítulos Es full, 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 full sexualidad Ya temas de sexualidad De quién eres De tu identidad De la virginidad Está hablando Del hecho sin mansilla Imagínate Son temas bien fuertes Para adolescentes No digo fuertes por Digamos, por lo Tal vez que se puede ser muy explícito Pero se necesita ser real Creo yo En las enseñanzas Porque si tú lo preguntas Ellos saben A mí me gustaría Por ejemplo Llevar un día Una ponencia Donde Ha sido mi sueño Desde que me empapé del tema De llevar a los adolescentes Y jóvenes Imágenes reales Que yo tengo De mis consultas Que hago De cómo es Las infecciones De transmisión sexual Yo tengo una vulva Llena de verrugas Yo tengo un pene Lleno de verrugas En mi celular Imágenes reales De mis pacientes Tengo Una joven De 21 años Que inició recién Su vida sexual Con un chico Que le engañó Que era su primera vez También Y ese mismo año Ella se contagia de VIH Con el primer hombre Que inició su vida sexual Creo que cuando muestran La realidad Ahí es Ellos empiezan a creer Empiezan a creer Que si es verdad O sea Si hago esto Antes de Voy a tener consecuencias Que me voy a fregar Tengo Me voy a fregar La vida Es que simplemente Le dicen Abstinencia Eh Leete esto Pero ellos te dicen ¿Por qué? Nada más Claro ¿Por qué? ¿Para qué? No, no, no No llegan a eso No, entonces Cuando estamos enseñando Lo hablamos ¿Y tú qué opinas? Y ellos te sueltan Sí Miren esto Esto hermano Esto Y esto hermano Esto ¿Qué sucede en esta vez? ¿Cómo sucede por esto? Por ejemplo Hablamos del divorcio Que tal vez no es tema sexual Pero abarca también El hecho de cómo encuentras Cómo te encuentras una pareja Y cómo puedes llevar a ese punto Porque ellos también nacen En un hogar así Muchas veces Muchas veces Una vez una hermana de la iglesia Me dijo Este Queren Puedes por favor Llevar una ponencia De higiene Higiene íntimo A los adolescentes ¿No? Y sus cambios físicos Y sexuales Ya le dije Fue una edad de quinto primaria Y sexto primaria Me dijo No, porque ellos todavía Que ella es psicóloga Entonces me mandó allá Y ella llevó a la ley de psicología Y entonces fui a dar la ponencia Y cuando yo di los papelitos Para que dejaran sus preguntas Casi todas las preguntas Eran acerca de masturbación Y de pornografía Entonces Y la hermana me dijo Este No, ellos no saben todavía De esos temas Me dijo Párale de esos temas Que son así livianitos Y a ellos ni le importó Mi tema Lo que más le importaba Era saber acerca De la pornografía Y de la masturbación Y de que si ya pueden Iniciar su vida Hasta la pasión Siguiente Del día siguiente Nuestra generación Está avanzada Y no se enteran Nuestra generación Ha sido enseñada Vulgarmente Nosotros hemos aprendido Vulgarmente En la calle Por amigos que llevaban Cosas al colegio Por cuestiones De que otra persona Dice Yo sé Yo te digo como es Nuestra generación Ha crecido con eso Y los que deberían enseñar Están metidos En una iglesia Los que nos deberían Enseñar valores No nos enseñan Por el miedo Por el tabú Yo creo que no nos inducen Como ustedes Porque somos rechazados Como en mi caso Al enseñar esos temas Me gustaría presentar A nivel distrital Unas diapositivas De cuellos uterinos Lleno de infecciones Yo tengo imágenes reales De cuellos uterinos Llenos de infección verde Amarillenta Cremosa Espumosa Diferentes De mis propios casos Yo quisiera ponerlo Enseñarlo Pero también muchas veces Soy rechazada Porque piensan Que yo voy a incentivar Ajá Pero es así Yo lo llevo Mi profesión Al lado cristiano Es mostrar El por qué es importante Es importante Guardarse Para la persona Indicada Para evitar Todo esto Porque yo Ante lo secular Yo tengo que portarme Como profesional Que soy Pero ante la iglesia Mi posición Siempre va a ser El abstenerse Esto es lo real Esto es lo que La sociedad Para evitar esto Esto es lo que La sociedad te ofrece Y el guardarse ¿Qué te salva? ¿De qué te está O sea Llegar virgen Al matrimonio? No solamente Llegar con buen testimonio Sino que Salvarte de enfermedades venéreas Exacto O sea Porque al acostarse Tú con una persona Terminas Luego esta persona Tú tienes otra Y la persona nueva Con la que estás Ya has tenido otra Y te estás acostando Con todas las parejas Y con todas las infecciones Que han tenido O sea No solamente Es infecciones Por transmisión sexual Sino también Infecciones bacterianas ¿No? A veces hay personas Que dicen No pero es que Si me contagio De un sida Hoy en día El VIH Que ha aumentado Ha aumentado Un montón El VIH El sífilis Un montón Estoy teniendo Muchos casos positivos En el consultorio Que hasta me da Mía Hasta yo pienso Y digo Tendré Hasta yo que hago Tantas pruebas Y diré Pucha ya Me habré contagiado En algún momento Entonces Veo tantas esas cosas Que a mí se me gustaría Enseñarle Y poder mostrar A los adolescentes A los jóvenes A qué nos enfrentamos A mayor número De parejas sexuales Más probabilidad De contraer Un cáncer De cuello uterino A menor edad De usar Un método Anticonceptivo hormonal Más probabilidad De contraer Un cáncer De mama A los hombres Va igual El hombre se contagia Del virus Del papilón humano Que es el segundo Causante de muerte En nuestro país El virus Del cáncer De cuello uterino Este virus A los hombres Si les da Les puede dar Cáncer de pene Cáncer de ano Cáncer de testículo Hasta cáncer de lengua Por practicar Un sexo oral Por ejemplo Con este contagio De este virus Y este virus Es tan silencioso Que no te enteras Hasta que te haces Un papá nicolá No te enteras Hasta que te haces Un IVA Y ahí está El otro detalle Que si no Hacer un papá nicolá Es del diablo Eso no te puedes hacer Porque eso está mal Bueno yo le digo Yo le digo ¿Por qué no hacemos Una campaña? Hay las campañas De salud Que hacen ¿Y por qué no hay Un obstetra En esa campaña De salud? Me pregunto yo ¿Por qué no hay Una campaña? Está oftalmólogo Está médico Para la próxima Japucho Y por qué no hay Un obstetra ¿Por qué un obstetra No puede dar Esto Hacer un papá nicolá En matrimonios Puede haber infecciones Claro Eso no quiere decir Que una persona Es infiel o no Es infiel No hay infecciones Bacterianas Que se da Por el higiene Por X cosa Por el jabón Que uno usa La ropa interior Es que como tú dices Ese tema No debería Pero lo vuelven tabú No sé para salvaguardar Que cuando ahora Sea como sea La sociedad El mundo que nos rodea Se está empapado De todo Y está a años luz De lo que nosotros Conocemos y pensamos Que con una oración O hacer algo así Nada más Ya Nos va a librar De eso Cuando no es así Hay hombres Que actualmente Les prohíben A sus mujeres Hacerse un papá nicolá ¿Por qué? O sea Porque te vamos a colocar Un espéculo La vamos a violentar No, el imen ya está roto No vamos a romper nada Solamente vamos a colocar Un espéculo Vamos a hacer una prueba Que es tan silencioso Que muchas mujeres Desarrollen El cáncer de cuello Terino silencioso Dice No, pero seguro Eso vas a culparme a mí Que yo te he contagiado Pero no necesariamente El virus puede extenderlo Desde la primera pareja sexual Pero se desarrolle En algún momento En tu vida Más adelante No Más adelante Pero a veces Se evitan hacer sus chequeos Que no vayan a hacerse Y luego tenemos Parejas Este Hermanas de la iglesia Muertas Que murió de cáncer ¿Qué cáncer? Y no No quieren pronunciarlo No dicen cáncer de útero Porque es un ético Mentir El único causante De un cáncer de útero Es el virus Del papiloma humano Salido de un hombre Sí Es que el hombre Lo transmite Porque él también Se ha contagiado Antes de una mujer Y hablando así Médicamente Y hablando de Sea como sea De que Como iglesia Deberíamos ser más reales En cuestiones de esos temas ¿Qué daño causa Psicológicamente A un adolescente O a un joven Empezar a temprana edad Una relación sexual O sea Sea como sea Psicológicamente Creo que No está bien Si hablamos que el cuerpo humano No está preparado Para gestar Once Doce Trece Catorce años Psicológicamente ¿Cómo? Yo sé que no eres psicóloga Pero ves ¿No? Ves Ves de repente los cambios O algo El test De la cara Entonces ¿Cómo crees que impacta? ¿Impacta o no impacta psicológicamente? Yo considero que sí ¿Por qué? Primero Si nos vamos a los hombres Ya que muy poquito Al lado de ellos Pero si vamos a los hombres Vienen con una idea De que el sexo En la adolescencia O en la juventud Es como la pornografía Vienen con ese ideal Vienen con la idea De que la mujer Tiene que sentir lo mismo Que siente una actriz ¿No? Entonces El hombre viene con esa idea Y quiere que la mujer Haga lo que hace la actriz ¿No? Y la mujer también viene Con esa misma idea errada Y a sus catorce Y quince años El pene Es pues pequeño ¿No? Es un tamaño pequeño Entonces Viene y piensa Primero Y viene como que Ay no Va a ser la mejor experiencia De mi vida Pero termina siendo La peor experiencia De tu vida Muchas veces Uno Porque Te vas a sentir Usada Dañada Te vas a sentir Que algo Ha pasado dentro de ti Que no está permitido Que lo que tú tenías en mente Pensado Que va a ser tan fabuloso No lo es No va a haber satisfacción Para nada Y la mayoría De esas relaciones Se va a terminar Si o si Se va a terminar Luego vas a terminar Con otra Te va a volver a pedir Y tener intimidad Y vas a volver a acceder Porque ya se te fue fácil Para la primera Para la segunda también Y luego vas a conceder a otra Vas a conceder a otra Vas a conceder Y así se va haciendo Una cadena Entonces psicológicamente Vas a ir pensando Que lo que tú haces Es normal Que lo que tú estás haciendo Te está conllevando A que mientras más parejas sexuales Mejor eres Para los hombres Pero no es así El que tener más parejas No te hace más hombre Y que la mujer tenga más parejas Tampoco le hace una mala mujer Porque a veces el hombre Si se le permite Es que esta suciedad es así La mujer Mira esta Como anda con ellos El hombre Wow Campeón Como lo haces En lo secular A una mujer Que tenga muchas parejas Pucha Condenada Y eso lo vemos Desde la farándula Hasta Hasta dentro De nuestra familia También El hombre Si puede tener Tus chicas Puedes tener una Y luego otra Una en la casa Y otra en la calle O esa vieja Tradición Que de repente No lo hacían todos Que los padres Llevaban a los hijos Para su mayoría de edad Y a un prostíbulo A un prostíbulo Si Como si fuera algo normal Y luego los hombres Yo considero Los que más dañados son En ese aspecto Psicológicamente Son los hombres Porque tienen una mente Muy distorsionada del sexo Y emocionalmente Porque son cosas Muy diferentes Para mí Emocionalmente La que más se afecta Es la mujer Y más Es que esa mujer Nunca en su casa La valoraron Tu creció sin papá Sin afecto de papá Sin afecto de mamá O papá la dañó Padrastro la dañó O padres ausentes Se viene con una idea De que Entregar tu cuerpo Ya es lo máximo Que te puede pasar Que él me va a amar O va a estar conmigo Para siempre Va a estar siempre Y ahí viene también El problema emocionalmente Cuando hay chantaje Pasaron tus fotos Tus packs Tus famosos packs Entonces Y ahí los chantajes No, si tú me terminas Yo voy a publicar tus fotos Y ahí es un daño Prácticamente es un trauma Es una violación emocional Que le hacen Muy bien Estamos con la hora Porque si no Sigamos Lo había falta ¿Qué pasa? No, estamos con la hora Lamentablemente Siempre Estos temas son muy amplios Era que vives con tiempo Rubén Estamos agarrando la salsa Estamos agarrando la salsa Lo único que yo digo Que Chao Hay mucho Hay mucho Escondido bajo la alfombra Hay muchas cosas Escondidos Hay mucho pan Que rebanar Y hay muchos Que Son cómplices Al esconder cosas Debajo de la alfombra Que es tarde o temprano Cuando estalla Cuando la encuentran Muy tarde Algo que conversaba Con Rubén En los preparativos Del programa de hoy Era ¿Por qué no terminar? O sea Concientizando Concientizando En que si nos están Escuchando Nos están viendo Adolescentes Señoritas Como hombres O jóvenes Señoritas Y hombres Comunicarse aquí Con la Obstetra Japush Está en sus Sus redes sociales Japush Obstetra Inserendito Contactarse con nosotros Rubén Mi persona Y nosotros Podemos derivarle A que no se sienten Solos en esta etapa De que de repente Cometieron algo Y están muy arrepentidos Pero ahora no sé Qué hacer Y a veces Cometemos esa locura De tal vez un aborto O el hecho de ir A cualquier Clínica Segundo lugar Que te facilita Cualquier cosa Para que digamos Ya estés bien Y no sé Tengo esta infección No sé Qué van a decir O me pasa esto O siento esto Y no sé qué hacer Yo les pido Adolescentes Jóvenes Hay una profesional O se pueden comunicar Tenemos los contactos Invitados también Que hemos tenido Profesionales Para diferentes ámbitos Sí Y yo creo que Como comentábamos contigo Japush ¿Te acuerdas? O sea Que ellos no se sientan solos Y que cometan cosas Que más adelante Se pueden arrepentir Claro No, sí Yo creo Entraste a eso Hay muchos adolescentes Dentro de Que nosotros conocemos Dentro de nuestra denominación Que por ahí Cayeron en la gracia Como se les dice ¿No? Entonces Tienes una infección Te aparecieron verrugas Te aparecieron granitos Que no sabes qué es Y no sabes a quién ir Porque mamá, papá Te va a juzgar Tal vez dentro de tu denominación Te van a juzgar Tal vez tus líderes No te van a entender Pero acá tienes una persona Que te va a poder guiar Que no tiene por qué Vincular tus problemas Pero lo que sí es Ayudarte Si tienes un flujo anormal Que tú ves que te pica Te da comezón Verdoso Amarillento Cremoso Tienes molestias al orinar Y no tienes a quién decirle Búscame a mí Y lo que te voy a hacer Es ayudarte Darte una mano Por tanto Porque yo soy mujer Tú eres mujer Y si aún eres varón También Porque voy a ser empático Y no te voy a juzgar Mi profesión Es ayudarte Extenderte la mano Y darle solución A tu problema Y si está en mis facultades Aconsejarte Orar por ti Y hacer que vuelvas Tú a pisar firme De donde resbalaste Estaremos juntos Y te voy a ayudar En este proceso Que es difícil Muchas veces Que tus líderes Y tus padres Te entiendan Pero yo Como profesional Te voy a entender Muy bien Omar Tus palabras finales Que estamos en rojo En el horario No por los tetras Muchas gracias Bush Gracias por Por tu presencia aquí Y muy contento De que estos temas Sean explícitos Y sean dados No sean puestos En el centro De conversación Y si por aquí Algún pastor Alguna persona Líder o algo Por favor Estudiemos más Veamos más este tema Y por favor Hablemos la verdad A los chicos Y darles verdades Reales Soluciones reales Podemos aprender De todos Entonces Muchas gracias Por este tiempo Rubén Y creo que hemos aprendido Todos En esta noche Muy bien Gracias a todos Nos vemos Hasta el próximo episodio No me he equivocado Y le publicaba No me he equivocado